La explosión en una petroquímica de Porneches, Texas, la madrugada de este miércoles, dejó tres heridos, informó el juez del condado, Jeff Branix, a la cadena KFDM News. El herido más grave por el estallido fue por quemaduras que fueron atendidas tras su traslado en helicóptero a un hospital de Houston. Los otros dos heridos sufrieron ruptura de muñeca y de pierna, quienes recibieron atención médica, según el reporte. Los tres fueron dados de alta y continuarán su tratamiento en casa. Mientras que las autoridades pidieron al resto de los habitantes de la zona que reporten los daños que pudiera haber causado la explosión. Tras la evacuación de todo el personal, se realiza un estudio conjunto con expertos para apagar el fuego de la forma más efectiva, pues la petroquímica albergaba sustancias inflamables, sobre todo polibutadieno, conocido como caucho sintético. La evacuación realizada por bomberos se dio a habitantes de al menos 1.6 kilómetros a la redonda y se espera que se dé la aprobación para regresar, por lo que los refugios habilitados seguirán operando hasta las seis horas de este jueves.